Sencillamente con una luz quería realzar como los músculos de este personaje. Aquí otra vez planeación un poco como del trabajo. Y aquí por fin pude realizar fotografías subacuáticas. Después de andar molestando mucho con Photoshop, una vez creé un acuario. Eso no lo mostré acá, pero creé un acuario de un metro cúbico y lo metí al apartamento. Quería hacer fotos con alguien ahí, lo llené de agua. El acuario se rompió y pues se imaginarán la inundación que generé en el apartamento. Porque se rompió el vidrio, se rompió el acuario. No pude hacer esas fotos finalmente. Y la verdad era eso, la obsesión de querer hacer fotos bajo el agua. Entonces creo que aquí se dieron afortunadamente las cosas con este cliente. Bueno, esto más de la agencia. Y ahora, resulta que la fotografía a mí me ha mostrado que esto es más allá de una profesión y un oficio, sino que es un estilo de vida. Y la fotografía también permite conocer culturas. Y pues he tenido el privilegio de viajar trabajando y conocer ciertas culturas en donde uno empieza a aprender de todos estos lugares, el cómo en aquellas partes tan lejanas a uno pueden expresarse, cómo son. Y eso ya me salió un poco incluso de la gente en sí, sino de todo. Era aprender del idioma, de la gastronomía, de la religión, de los climas, de los ambientes, de todo esto. Y eso se vuelve como materia prima para la creación a futuro de las fotografías. Entonces, bueno, tuve también la fortuna de participar en estos proyectos grandes del Canal Caracol, el desafío en diferentes partes. Y con ESPN. ESPN fue un reto bastante interesante porque no sé si ustedes conocen, hay un especial que se llama The Body Issue, que básicamente son los fotógrafos al desnudo, perdón, los fotógrafos no, los deportistas al desnudo, no, los fotógrafos estamos vestidos, los deportistas al desnudo, en donde ESPN selecciona reconocidos deportistas que la idea es que posen ante la cámara sin nada de ropa. ¿Cuál es la intención? Nosotros exaltar el cuerpo como herramienta de trabajo para un deportista. Y ese era el reto, básicamente. Entonces, aquí les puedo mostrar a Carlos Ramírez, que él estuvo en los Olímpicos representando a Colombia en BMX, Orlando Duque, Isabela Arcila, la nadadora, otra vez fotos bajo el agua. Pero aquí, bueno, la cámara se inundó, ahí sí dañé la cámara, pero creo que valía la pena. Respecto a eso, por aquí hay una pregunta, ¿qué cámara tienes en este momento? Y también te dejaron, bueno, luego respondes de aquí como varios saludos como paralelos, para que no se sientan que no los estoy viendo. Sí, cuéntame, porque no, yo no, qué pena, yo no puedo ver los comentarios por la presentación. ¿Qué cámara tienes en este momento? En este momento una Canon 5DSR, eso es de 50 megapíxeles, porque para publicidad sí se necesita mucha calidad. Entonces, con eso. Y bueno, los saludos por aquí. Bueno, Cristian Aristizal te dice, brutal, felicitaciones, Mauricio. Alguien desde México no tiene su nombre. Agradezco a las personas que tal vez no conozco que pongan sus nombres, o si no, no les doy acceso. Básicamente en la sala de Zoom, por ya sabemos qué. Pero pues ya había escrito aquí que te mandaba muchos saludos desde México. Y en Facebook, por allí te escribe Emilio Aparicio, brutal este trabajo. Eluvier que ya nos está acompañando, entonces desde Facebook. Qué hermoso tu trabajo. Qué creativo y qué pasión tan grande. Claro que te hice una pregunta, pero creo que fue al comienzo. Entonces le voy a escribir, o si estás por allí deluvier escuchándome, porque te preguntaba que si no recuerdo cuál fue el timeline de este trabajo, pero no sé cuál trabajo en específico. Ahí sí se me perdió entre todo este arreglo de la situación en línea. Igual ahí sigue conectado, eluvier divinas esas fotos, de beauty y de tu trabajo pues con luz natural. Cristian te pregunta, para quienes queremos hacer fotografías bajo el agua, ¿qué recomendaciones nos puedes dar? Saludes. Que no hagan fotos bajo el agua. Es muy difícil. No, mentiras. Es explorar mucho. Es muy complicado. Realmente es muy complicado. Para hacerlas bien, hay que tener primero el equipo técnico. Ahí pesa muchísimo el equipo el tener un buen housing. Porque a ver, digamos, la primera vez que yo hice, de hecho, estas fotografías, estos fueron con un housing de caucho y ahí se me metió el agua a la cámara, entonces pues dañé la cámara. Entonces, pues no creo que nadie quiera andar dañando un equipo que es costoso para andarlo cambiando solamente por el gusto de hacer una fotografía. Aquí alcanzé a sacar la foto y fue la última que hice, de hecho, pensando en, bueno, por si se mete el agua y efectivamente se metió el agua. Y lo otro es que es útil de tener conocimiento un poco en buceo básico. No tiene que ser un buzo, pero sí es bueno saber el cómo dominar la flotabilidad. Es importante. Sin embargo, hay otras formas. Por ejemplo, en las fotos que yo les mostré inicialmente de Mauricio Vélez, él las hizo en el complejo acuático a través de un visor. No estaba él dentro del agua. Y pues finalmente el resultado era que la persona se viera bajo el agua. Eso era. ¿Hay otra pregunta o...? No sé si contesté la respuesta. No. Estela te dice cómo están muy lindas tus fotos. Estoy sorprendida con tanta creatividad. Muchas gracias a todos por sus mensajes. Bueno, continúo. Estas siguen siendo fotos para ESPN, pero esta foto en especial tenía un reto todavía más grande, a diferencia de las anteriores. Resulta que estos son deportes individuales, el BMX, ¿cómo se llama este? ¿Clavado? No sé cómo se llama exactamente. Sí, clavado. Y el nado. Pero resulta que la lucha sí es un deporte de contacto y no teníamos otra persona. ¿Y cómo era representar la lucha? Porque tenía que ser claro y evidente en una fotografía que estábamos hablando de la lucha. Entonces, pues nada, básicamente lo que tenía que hacer era investigar cómo funciona este deporte, cuáles son las posiciones que funcionarían bien y además que no le muestran ninguna parte que no deba verse en el cuerpo. O sea, esta fotografía podría estar en la sala de la casa de la familia y que un niño pueda ver y no se aterrorice o la mamá no se aterrorice por este tipo de fotografías. Y ese es como el foco de este trabajo con ESPN, justamente no mostrar absolutamente nada que no se deba ver, exaltar el cuerpo y exaltar el deporte. Entonces, este era el reto básicamente y estas fueron las posiciones en este deporte que logré encontrar para que funcionaran mejor. Pues bueno, después de, finalmente fueron cinco trabajos que con ellos logramos hacer. Fue una exploración muy chévere, muy chévere. Y ahora, no sé si ya para cerrar, no sé cuánto tiempo llevamos, pero yo tengo como unos mantras personales que me, bueno, me inventé, no, porque eso no es un invento, pero digamos que siempre me ando repitiendo es que yo no sé nada. Que siempre que voy a hacer unas fotografías hacer de cuenta que no sé nada, absolutamente nada y tengo que volver a crear, aprender, a conocer, a proponer, etc. El segundo, ¿qué es lo que no sé? Entonces, empiezo a preguntarme, bueno, si voy a hacer fotografías de, por ejemplo, un ejecutivo, ¿qué debería yo saber para abordar una persona de estas? Porque, por supuesto, trabajar con artistas es mucho más fácil que con personas, por ejemplo, un ejecutivo. ¿Sí? Es muy complicado trabajar con ellos. ¿Por qué? No porque sean complicados, sino porque son personas barcas. ¿Cómo hago para que se vean bien? Por ejemplo, aquí no estoy mostrando ese tipo de trabajo que también hago. Uno solo muestra un trabajo que sea, digamos, entre comillas, aceptado en redes sociales o es más bien como la línea que uno empieza a tomar. pero también hago este tipo de trabajo corporativo y en el que también debo utilizar esa experiencia que he adquirido en otros campos para este tipo de trabajos. Entonces, siempre me pregunto qué es lo que no sé y debo aprender sobre ello. Y lo otro, otra vez, aprender mucho todos los días. Entonces, todos los días estoy probando, explorando, aprendiendo nuevas cosas para mi trabajo porque como pudieron darse cuenta en esta pequeña muestra, no quiero que cada foto sea repetitiva. De hecho, procuro que no, que alguien vea una foto y no diga esa foto es de Mauricio. No, prefiero es explorar y probar diferentes cosas con las personas, con las vivencias, etcétera, y que eso se refleje en las fotos. Ah, bueno, esta plantilla se me coló acá, pero bueno, son los libros que me gustan. son recomendaciones, bienvenidos. Sí, el de la izquierda sobre cómo desde pequeños somos creativos y la vida nos va cuadriculando un poco. El del medio comienza con el por qué. Eso significa como que siempre debe haber una razón por la cual estamos haciendo las cosas. Y bueno, este tema de la derecha sobre originalidad. Ahí cerré, yo no sé si me acabé el tiempo muy rápido o seguimos hablando. Sí, vamos a seguir aquí hablando lo que voy a hacer es compartir mi pantalla para mostrar tus redes sociales y también leer aquí que María Fernanda escribió por Zoom que también había comentado que la foto personal la recuerdo desde tu Flickr, ¿sí? y de hecho muchos llegamos a utilizar esta plataforma entonces hay alguien que te sigue desde Flickr José Isaac nos manda saludos desde Jalisco México y bueno ahí ya estamos como al día con las preguntas e intervenciones yo voy a empezar entonces a compartir tus redes sociales yo quería decir algo así dale Juan Juanito ayer el hubier nos decía mucho o nos habló en algún momento de la cooperación de los fotógrafos entre nosotros mismos y pues para mí fue muy importante proponer a Mauro cuando estábamos buscando los fotógrafos de moda para este ciclo porque Mauro me dio la mano en un momento en Bogotá donde yo necesitaba y estaba arrancando y Mauro tenía un espacio un estudio que me acuerdo que era una casa bacanísima y sin más ni nada me dijo Juanito vengase para acá yo le presto el estudio y allá hice como unas fotos de producto que fue muy chistoso hacerlas y pues bueno y como para contarles que este mal me dio la mano bacanísimo en el momento de la vida y también nos conocimos por Flickr en un grupo que teníamos que incluso Mauro pasó una temporada aquí en Manizales y vino y viajó y estuvo aquí de paseo un tiempo entonces por eso es que bueno logramos que Mauro nos aceptara la invitación para esta charla y muchas gracias bueno que alegría recordar eso aquí la gran el gran la gran pregunta que conste que no si yo te dije lo vamos a hablar Cristian háblanos de bueno Cristian te pregunta ¿no? háblanos de Freeload entonces hablamos de tu proceso creativo y ahora entonces pasamos en este otro elemento importante y es que bueno una cosa así empezar a hacer fotografía pero entonces uno se ve el trancalpo y entonces un montón de nuevos retos ¿no? que no solo tienen que ver con el aspecto creativo con el técnico sino el de difusión el conocer personas empezarse a mover y aquí también lo importante es que Mauricio es el creador de la aplicación bueno fundador no sé tú me rectificarás aquí Freelo App cuéntanos todos estos siguientes aspectos que tienen que ver con la difusión del fotógrafo y cómo llegó la idea de Freelo bueno pues por eso se llama la charla más que un clic justamente por eso total porque resulta que cuando uno no es fotógrafo o apenas está empezando cree que ser fotógrafo es hacer fotos lindas y ya y la verdad es que es de lo o sea es es mucho el tiempo que hay que dedicar a muchas otras cosas fuera del trabajo creativo en fotografía entonces Freelo nació básicamente porque es la mezcla de muchas cosas en ese entonces yo estaba pagando mi universidad y estaba quedando hasta acá hasta el cuello y decía bueno pero cómo puedo hacer para para vivir de esto entonces empecé a organizarme la verdad y dije bueno cuánto dinero es el que debo y empecé a preguntarme bueno pero si alguien me dice oiga cuánto valen sus fotos yo cómo así que tengo que inventarme el precio porque eso era lo que sucedía yo creo que a muchos nos ha pasado que nos dicen cuánto cobramos por este trabajo y resulta que nos inventamos el precio punto esa es la verdad yo quería encontrar una forma objetiva de ponerle un precio al trabajo entonces empecé a utilizar Excel y me volví mejor dicho ahora soy mejor en Excel que en Photoshop de verdad es que una de las cosas que uno le debe recomendar a la gente aparte de hacer algo que le apasiona aprenderlo a hacer luego aprender otro idioma es usar Excel yo creo que Excel puede salvar el mundo básicamente entonces ¿qué pasó? empecé a a tener en cuenta todos los criterios para cobrar por una fotografía y amigos me están preguntando oiga ¿cuánto debería yo cobrar por esto? ¿cuánto por esto? entonces para para solucionar esa respuesta de oiga ¿cuánto cobro? pues yo escribí un artículo en mi página web sobre cómo yo estaba cobrando la fotografía y esa vaina se viralizó pues resulta que me enteré porque la página se cayó entonces llamé al webmaster como ¿qué pasó? no pues es que vea toda la cantidad de gente que ha entrado pues resulta que más de 350 mil personas entraron a leer ese post en el transcurso de no sé dos meses entonces me pareció impresionante que tanta gente quisiera leer el post y aproveché pues investigué por qué querían saber sobre esto y básicamente encontré que cobrar por fotografía era un problema muy muy grande entonces dije bueno voy a crear una aplicación para solucionar esto yo nunca había emprendido una cosa de estas nunca me había metido con tecnología nada de esto y esto ha sido un aprendizaje que es toda para otra charla el caso es que el resultado ha sido bastante interesante porque le ha ayudado pues según he visto a diferentes personas a ponerle un precio de su trabajo incluso inicialmente estaba funcionando solo en Colombia y la abrimos a otros países y pasó que una vez alguien desde México justamente me escribió diciendo que había dejado un fotógrafo me cuenta su historia me dice dejé a mi novia embarazada y ella está preocupada porque no sé cómo voy a sostener una familia siendo fotógrafo y resulta que tiempo después él me escribió y dijo que gracias a esa publicación él se había organizado financieramente para poder sustentar a su familia entonces el impacto que esto tuvo y esa clase de mensajes pues de verdad calaron en mí dije esto es algo importante es más allá de 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 crear un proyecto de emprendimiento sino estoy ayudando a la gente con algo entonces es un proyecto que he venido trabajando desde entonces y como les dije no es fácil emprender no es fácil hacer algo que uno no tiene ni idea pero pues bueno es toda la como lo que he querido hacer y siento que tiene mucho potencial ahora quiero llevar Frilo a que funcione en todas las industrias entonces ya estamos trabajándole ojalá las personas que están viendo puedan estar pendientes ahí de Frilo lo he abandonado entre comillas un poco en cuanto a redes sociales pero todos los días estamos trabajándole para que pronto salga una inversión que no tenga problemas técnicos como ha surgido pero bueno esa es la historia de Frilo además que yo creo que viene desde el pensamiento básico de entender que la fotografía no es pues sí nace de una pasión nace para muchos de un hobby pero esto no es una cosa así que no se pueda cobrar que no porque sí realmente uno no cobra solo por el tiempo y el momento de las fotos sino la cámara los tiempos de enseñanza de aprendizaje la experiencia yo hace rato no utilizo Frilo la verdad pero sí el comienzo me sirvió bastante para tener referentes porque entonces pasaba que había como faltaba mucha información por manizales eso fue hace mucho tiempo hace algunos años ya no sé cómo esté ahora pero si ya tú dices que lo quieres aplicar otra cosa Dios mío esta vaina ya está como impresionante si no es fácil no es fácil hacer eso o sea si yo hubiese sabido que iba a ser así de complicado no me pongo a hacer esto pero de verdad pero ya qué ya estoy ahí y pues mira cómo es la vida ahora estamos en cuarentena entonces pues tengo todo el tiempo disponible para para dedicarle a Frilo cómo lo descargan nos están preguntando simplemente en la App Store y en la en Play en Play Store y todo esto en Google Play sí está así en Frilo y ahí está descarga gratuita les recomiendo que se registren con el correo porque creo que ha habido fallas ahorita que es lo que les comentaba de registro con Facebook entonces sí ahorita funciona está bien pero lo que les digo dentro de poco va a tener como un remake completo que espero ayude a mucha gente no solo en Colombia es una cosa grandísima por Dios te iba a preguntar porque inclusive ayer tocamos este tema sobre los emprendimientos cierto el gobierno nos contó que todos quisimos irnos para Canadá ya estábamos armando maletas porque pues a él básicamente le dieron un montón de descuentos y un montón de ayudas cosa que no pasa en Colombia cuando no crea empresa de pronto a mí me dieron un que otro descuento porque era menor de 25 años pero el siguiente año me metieron con todo así como ya eres adulta ¿cómo te ha ido con respecto en Colombia o no sé igual es que tu emprendimiento está desde unas plataformas digitales el proceso de crear emprendimiento en plataformas digitales con respecto al Colombia ¿cómo te ha ido ahí con estos temas? yo sé que esto esto no es solo fotografía por eso la charla de Mauricio es más que un clic y hablar de cosas que de verdad la gente como que como que no quiere decirlo y se vuelve un tema ahí como escondido sí el cómo cobrar yo siento que eso hay que empezarlo a hablar y a dejarnos de perratear entre todos y saber cuando realmente algo vale y que la gente como decía ayer que la gente escoja por el fotógrafo y no porque sea más barato pero bueno la pregunta es ¿cómo es emprender en Colombia? sí primero ¿cómo te ha ido con emprender en Colombia? pero con respecto no sé en tu caso pues estás trabajando ya plataformas digitales ¿cómo te ha ido con esto? emprender en Colombia en plataformas digitales en fin bueno pues bueno el emprendimiento en Colombia yo creo que ahorita puede estar explotando a diferencia de hace tal vez 10 años no sé digamos que mi experiencia emprendiendo lleva 5 7 años emprendiendo me refiero específicamente a Frilo porque como independiente ya llevo un poco más y creo que yo he cometido todos los errores que no hay que cometer todos 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 en serio de hecho creo que tengo una presentación que dice ¿qué errores no cometer para emprender gastar plata de más trabajar solo hacerlo lento o sea todo lo hecho check 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 y lo otro es que pero ¿por qué sigo insistiendo? porque yo considero que no solo Colombia sino toda Latinoamérica tiene una oportunidad gigantesca porque tenemos muchos problemas por solucionar entonces alguna vez incluso hablando de fotografía yo decía me gustaría irme a otro país a trabajar como fotógrafo ¿cierto? y una de las primeras opciones es Nueva York por ejemplo o México pero ¿qué pasa digamos en el caso de Nueva York? Nueva York le salen fotógrafos de todas partes ¿cierto? y no es que esté mal es una decisión de cada quien muy respetable es una decisión también debida pero yo sentía que aquí puedo hacer mucho más no solo desde el punto de vista fotográfico sino desde el punto de vista de emprendimiento y como yo puedo aportar porque considero aparte que con la fotografía uno puede aportar desde el punto de vista digamos lo social de generar reflexiones alrededor de la fotografía sino desde el emprendimiento lo que te digo es que por ejemplo este proyecto tal vez en otro país no sé Estados Unidos tal vez no tenga un problema de esos porque es que hay agremiaciones en estos países en Europa no tienen un problema creo no estoy completamente seguro un problema de como decimos nosotros perratearse el mercado porque de hecho es una cosa cultural ellos no suelen andar pidiendo descuentos por todo mientras que nosotros si entre más barato mejor entonces consideraba yo que a pesar de que es difícil emprender acá creo que la oportunidad para crecer es muy muy grande entonces bueno es algo que de verdad sí creo no solo de Colombia sino de toda Latinoamérica bueno hablemos un poco de los procesos de selección o ya dentro de la industria de la moda ¿sí? los requerimientos o qué cosas viste que te parece algo importante al momento de hacer una producción de moda en tanto a tú seleccionas las modelos te las pones ¿cómo cómo es esta dinámica en tanto a la industria de moda? porque pues sé que no solo te dedicas a estas dinámicas sino que ya nos estabas hablando de tus experiencias de viaje pero ayer como que hablamos un poco desde con el huir desde su mirada allá americana por decirlo así de estos requerimientos nos contaba que Estados Unidos está muy obsesionada con con la juventud y la mayoría de las modelos tienen que ser muy chiquis muy menores bueno tú qué cosas o sea como elementos has identificado en la industria de la moda porque pues aquí muchos no no la trabajamos y son cosas que serían bueno como queremos saberlas mejor dicho digamos que a ver yo tengo un poco sentimientos encontrados porque crear crear fotografías de moda es muy divertido yo no me titulo como un fotógrafo de moda creo que hay fotógrafos muy muy buenos en Colombia que son apasionados de la moda yo no digo que no lo sé sino para mí es un poco más un recurso estético para las fotografías pero bueno ahora hablando un poco de lo que yo pienso respecto a la moda y lo que está pasando actualmente es que es una responsabilidad grande porque es que también los fotógrafos y la industria de alguna manera hemos creado estereotipos que siento que perjudican a la sociedad a que hoy a que buscamos siempre al cuerpo perfecto entre comillas a la cara más bonita el pelo más bonito y todo esto y la verdad es que la sociedad no es así entonces nosotros estamos vendiendo de alguna manera un imaginario aspiracional al cual llegar y eso funciona mucho en publicidad entonces también tengo sentimientos encontrados con la publicidad con el hecho de vender cosas que la gente quiere pero que realmente no es y lo otro mira lo que está pasando ahorita por ejemplo con todo el tema del racismo de la igualdad de género es un tema cada vez más fuerte en el cual de alguna manera siento que los fotógrafos debemos ser responsables de eso también y hacerlo con respeto por ejemplo no cosificar a la mujer entonces respeto todas las formas de trabajo de los fotógrafos pero yo hay cosas que si no comparto y es eso cosificar a la mujer es diferente que la mujer quiera mostrarse bella porque es natural que eso suceda pero una cosa es eso y otra es como si estuviera uno vendiendo vendiendo un cuerpo entonces creo que con eso hay que ser supremamente delicado y es algo que hay que abordar en la moda entonces también ser inclusivo porque la moda es solamente como decía yo alcancé a escuchar un poco la charla de porque solo para gente de talla tal o con estos prototipos entonces creo que nosotros debemos también muy responsables sobre cómo trabajamos de esa manera y de hecho si tú te das cuenta en mi Instagram empecé un poco a mutar justamente eso siento que no quería que fuera como una especie de va a sonar horrible la palabra catálogo como un catálogo de gente no sé si estoy en lo correcto o no ni estoy criticando a las personas que publican las fotografías de esta manera pero es un conflicto lo que te digo interno que digo bueno me gusta lo que creo pero esto tiene otro mensaje ¿cierto? porque hay gente que quiere ser como las personas que retratamos pero realmente puede que no llegues a hacer eso y no deberías sentirte mal incluso a nosotros a veces nos contactan como que hola es que mira mando fotos quiero saber qué oportunidades tengo de ser modelo y quién es uno para decirle a alguien si sí o si no ahorita en esta época de la vida es muy 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 importante tener en cuenta todo el impacto social que tiene crear fotografía de moda sí igual es que hay que de nuevo recordar esto Instagram y esto es solo una red social no debe ser pensada como el catálogo absoluto del portafolio sí algunos lo usan así y está bien pero pues es que siempre va a ser necesario el portafolio como tal el espacio como portafolio como página en este caso como el documento llamado portafolio entonces como que en esto hay que tener como esas esas claridades con respecto a estas plataformas y cómo las usamos y cuál es mejor y no pues es que es en las redes sociales o no no y lo que te digo sobre todo el respeto a las personas quien sea uno como fotógrafo debe de verdad es que debería estar es una obligación del fotógrafo respetar a la persona que está retratando por decir algo si va a publicar una foto preguntarle si la puede publicar porque pasa y he escuchado casos en los que personas se molestan porque el fotógrafo publicó una foto y no tenía la autorización y la verdad es que si la foto es del fotógrafo pero también aparte de alguien en la foto entonces hay que hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de cosas y siento que fotógrafos caemos en el en el hecho de pues no importa ser fotógrafo es tomar fotos y ya y mostrar mi trabajo pero no hay mucha responsabilidad ética legal financiera como hablamos detrás de ser fotógrafo como no como te fue o cuéntanos un poco de tu experiencia en la agencia batalla de modelos bien yo me lo gocé muchísimo o sea yo como primero como llegaste allí cuéntanos allí uno como tiene las posibilidades de estar en estas plataformas un reality del canal caracol un reality era un concurso de agencias de modelo como sabrán los reality son realities básicamente tienen que vender rating eso tiene unas cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo pero son respetables para el negocio entonces yo iba a trabajar como fotógrafo y esa era mi función y básicamente me seleccionó Catalina Maya ella había visto mi trabajo a ella la habían seleccionado para ser una de las directoras de este programa y entonces ella tenía que escoger su equipo seleccionó su equipo y a mí me seleccionó para ser fotógrafo y bueno también supongo por la vinculación que he tenido con Canal Caracol yo no trabajo en el canal yo trabajo de manera independiente pero pues ya conozco a la gente supongo que ayuda y pues me divertí demasiado porque es que imagínate te ponen toda la producción todo lo que tú quieras ¿cierto? entonces tenemos que hacer fotos así pues todo es como el niño Dios pida hasta un punto ¿no? porque tiene sus limitantes entonces era como bueno listo tiene esto pero tiene 5 o 10 minutos para hacer estas fotos y no es como no my god ¿cómo voy a sacar 5 o 10 minutos? pero como ya había trabajado en producciones así bajo presión en donde nada tienes que sacar la foto sí o sí creo que eso me benefició en un punto y lo otro es que finalmente no tenía nada que perder nada tenía mucho que ganar entonces lo que hice fue divertirme y creo que ahí estaba la clave divertirse mucho haciendo lo que lo que a uno le gusta ¿no? sí entonces creo que eso fue lo que pasó yo me divertí demasiado y bueno el resultado fue bueno sí además que bueno yo estuve ahí siguiendo un poco yo no sigo de mucha televisión pero igual estábamos hablando de un tema fotográfico entonces como que por ahí sí me conecté y vi cuando fue el momento de la Danieva que ahí lo publicaste ganamos y yo cool eh pregunta ¿cómo llegaste a esta foto de este momento por Dios? ¿qué tal? eso sí fue un regalo de la vida pues bueno yo soy absurdamente fan de Annie Leibovitz resulta que yo estaba en Nueva York y pasé por una librería que se llama Barnes & Noble y pues vi el libro que recién había salido entonces yo lo quería pero la verdad estaba muy costoso costaba como 130 150 dólares entonces era un montón de plata y yo ¿será que lo compro? ¿no lo compro? pero lo pensé como tres días hasta que un día dije ¿a qué carajos? lo voy a comprar y entré a la librería lo fui a pagar y me dicen que si quería una ficha para para la para estar en el evento con la artista y yo ¿de qué me estás hablando? entonces me dice sí va a estar la artista firmando los libros y yo ¿de quién estamos hablando? Annie Leibovitz Annie Leibovitz la misma Annie Leibovitz que todos sabemos quién es Annie Leibovitz la que solo no se llama entonces resulta que por ahora solo estaban autorizadas como 50 personas para esa firma de los libros y yo la verdad tuve la suerte de que compré el libro el día que estaban dando las entradas pues como eso es en la misma librería y nada entonces pues obviamente esperé y no súper ansioso o sea yo no me lo creía tuve una muy pequeñísima conversación con ella por ahí de un minuto en el que yo le preguntaba sobre ah no le decía que esto parecía de hecho creo que eso dice ahí en la sí 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 aquí está eso que le estaba diciendo que para mí era algo irreal con sus fotos casi se rió y dijo como bueno ¿qué es real? y entonces empezamos a molestar que quede algo real y bueno entonces que ya y luego me firmó el libro y yo no lo podía creer ahí lo tengo obviamente pues en una caja de seguridad no mentiras en una caja de seguridad pero pues sí es como de claro el precioso y la verdad es que me gusta estar en contacto con los fotógrafos que admiro por ejemplo una vez también estuviste en el workshop con Rubén ajá y también estuviste en el workshop de Rubén afanador yo no estuve en el workshop pero él hizo una exposición y entonces me parece chévere saludarlo conversar hacerle las tres preguntas que uno tiene y ya hace poquito pude estar en Los Ángeles entonces dije quiero ir al estudio de David La Chapelle y fui pero estaba cerrado entonces me parece chévere el hecho de ver que esas personas que uno tiene así como endiosadas un poco pues que son reales de carne y hueso entonces ahí es donde uno dice pues si él pudo yo también y como que te impregnas de esa energía de pucha vea es una persona como uno entonces bueno ahí se me sale el groupie no todos tenemos un groupie total los referentes bueno por aquí te preguntan desde Facebook Galaxia Sideral un muy buen trabajo pero que bien que toques temas espinosos como el de la diversidad he visto en fotografía de moda en pasarelas internacionales niñas con síndrome de Down o mujeres de talla grande pero supongo o creo que aquí no es tan fácil aunque no soy muy conocedora de este mundo pero por encima de los estereotipos puede el fotógrafo en Colombia esa posibilidad si depende de quien le está pagando puede el fotógrafo en Colombia no sé no si el cliente te dice tienes que hacerle foto a tal persona pues ya está decidido y no hay mucho que hacer uno puede opinar obviamente sí digamos que yo lo único que haría es negarme a algo que va en contra de mis principios como de lo que me han enseñado de mi educación pero pues finalmente hacerle foto a una modelo tampoco está mal ¿por qué está mal? digamos que estaría mal esa de hacer cosas en contra racistas sí también han habido casos acá en revistas en donde se hacen ciertas fotografías donde el cliente le dice al fotógrafo quiero estas fotos así y después hay una polémica por estas fotos porque hay racismo porque hay exclusión etcétera es muy delicado eso entonces yo creo que depende también creo que Colombia se ha abierto bastante ahora hay agencias de modelos con tallas lo cual me parece muy chévere creo que faltan muchas muchas mucho por trabajar pero mucha tela fue cortado este tema dime si no total con respecto a esos temas igual sí se han ido hablando desde otras dinámicas pero pues hay todavía mucho por cortar porque pues es que la moda es algo de las cosas de los temas más antiguos de la humanidad pues desde el simple hecho sí pero entonces lo que yo te decía yo creo que ahorita hay un momento muy especial en esta época de la vida donde uno puede de verdad cambiar eso y yo creo que también es responsabilidad de uno empezar a mostrar eso de que la moda no debe ser excluyente de que debe ser universal democrática etcétera y pues sin embargo uno puede seguir siendo creativo porque tenga una persona que está fuera de los estereotipos no aplica de hecho los que lo saben hacer muy bien les va muy bien creo que es cuestión de arriesgarse sí total bueno alguien más tiene otra pregunta intervención por aquí los que estamos en zoom o los que nos acompañan allí en facebook galaxia te dice muchas gracias por contestar y a ti por estar ahí acompañándonos nada alguien más tiene otra pregunta aquí estamos entonces desde su facebook personal que ahí está linkeado el como se dice ese es mi instagram es que yo yo creé dos instagram pero esto es un camello uno necesita esto es otra profesión tener actualizado el instagram y mostrando cosas entonces lo creé para separar un poco mi trabajo también mis fotos como de viajes porque empecé a mostrar mucho más de viajes que es algo que realmente me apasiona y dije bueno vamos a mostrar una cosa es como el trabajo comercial y otra ya mi vida privada no está privada finalmente porque el instagram es público pero sí como separar por temas ajá bueno por aquí Joao Corredor te pregunta el mejor lugar de impresión a gran formato para ti uy pues para decir el mejor tendría que conocerlos todos y la verdad pues para ti de los que has conocido claramente solo impreso en dos lugares acá en Bogotá que digo son muy buenos para impresión así como de arte hay uno que se llama Grab y Co que es una autopista con 90 más o menos muy buenas muy chéveres y sí estas fotos que tú estás mostrando ahí son impresas allí y yo creo que todos los fotógrafos debemos hacer ese ejercicio de imprimir nuestro trabajo porque todo está guardado hay un disco duro y la verdad es que es bonito tenerlo lo malo es que es costoso pero nada entonces ahí uno tiene que ser selectivo sacar sus mejores fotos y pues venderlas yo ahorita estoy creé una serie que es lo que estoy mostrando ahí que son unas fotografías es un ejercicio que estoy haciendo para quise hacer un ensayo de de mostrar mis fotografías por medio de realidad aumentada entonces creé esas fotos en casa que es algo sencillo exactamente entonces la idea es que a través de un filtro de Instagram la gente puede poner estas fotografías en su casa pues ya como enmarcadas y toda la cosa y la idea es que que se compren a través de la página web entonces lo que te digo es un ejercicio con el que dije como nunca había vendido fotos así como como arte decorativo puede llamarse de esta manera y toca empezar entonces nada pues la única manera era lanzándose otra cosa difícil irónicamente era ponerle un precio irónicamente no como se dice bueno el caso es que ponerle el precio pues pucha no sé y me debatí un montón de cosas dije pues nada me voy a aventar a ver qué pasa y aprender bueno por aquí ya no veo más preguntas solo también un saludo de Robinson Figueroa desde Yopal Casanare que bueno saludos Carlos Acevedo excelente trabajo y gracias por compartir Angélica Delgadillo gracias a ti maravilloso tu trabajo me gusta muchísimo y ya notas los libros que recomendaste un día quiero quiero en mi página web hacer una sección de libros que de verdad me volví muy lector y me gustaría compartir pero no solamente poner ahí la portada sino el por qué lo comparto porque a veces uno pone eso y dice bueno pero y qué y qué quisiera como análisis de literario pues no un análisis tampoco es como un papo o sea el por qué me ha gustado el libro que leí por qué lo recomiendo y ya creo que es tanto que todos tengamos ese hábito de lectura aquí están preguntando del libro que el vidrio que lleva el marco cuál es el vidrio recomendado por aquello de los reflejos bueno yo no sé mucho de esto pero sé que no es un vidrio normal el vidrio que yo he puesto en mis marcos es no 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 tampoco es cristal entonces eso depende también porque hay todo tipo de materiales para todo tipo de personas esto es mejor dicho no es que haya una regla lo que le dice a cada quien yo me he dejado asesorar yo me he dejado asesorar y digamos que antes uno decía no pues yo le voy a poner un vidrio antirreflejo y la verdad es que por lo visto es algo bien feo según yo como que matizarlos no lo uso pero hay gente que pero existe un vidrio en especial que no es antirreflejo en sí sino no sé cómo explicarlo sí no se ve el reflejo pero no lo vende como antirreflejo ok y es como tres veces más costoso entonces pues no me daba para eso entonces puse esta litiga se llama vidrio antirreflejo no estoy seguro no estoy seguro si se llama así sí hay uno antirreflejo pero creo que eso es como lo vuelve un poco opaco igual depende de 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 cada quien de cada quien como como le guste también hay enmarcación donde va sin vidrio y está impreso en y se me fue el nombre croma ya no me acuerdo el caso es que hay un tipo de impresión en el que le ponen como una especie de acrílico y queda también bastante bien entonces depende a mí me gusta con vidrio porque lo hace ver como como que está la fotografía ahí cuidadita como en una cajita y más eso también depende de lo que queramos generar en el espectador Jorge Panchoaga en una exposición en la que fui sobre la casa grande que es en su en su digamos creo que eso es en su tierra y había una de las fotos más grandes expuestas y era explícitamente vidrio con reflejo para podernos reflejar dentro de su obra si ahí está otro asunto que tiene que ver con qué impresión quieres que tenga el espectador frente a tu foto ¿no? aquí se dice Diego Martínez oleografía eso es impresión sobre óleo no estoy mal yo la probé con estas fotografías que saqué hace poco y es bonito pero resulta que la foto mía tiene mucho blanco se hace mucho el material entonces creo que el óleo es más para aprovecharlo todo sí como para mí el óleo el lienzo perdón el lienzo ¿será que estoy equivocado? lienzografía tal vez sí una cosa de oleografía toca que Diego y nos aclare el caso es que lo probé imprimir en un lienzo y pues no prefería en papel de algodón sin química ah sí el lienzo vea que es lienzografía ah sí sí el lienzografía por aquí Sara nos dice muy bueno el trabajo de Mao desde Perú lo estamos viendo qué bueno que esté por aquí por allí también siguiendo los datos muy internacionales o sea estos detalles internacional estas charlas no pues además por las facilidades de podernos conectar ¿no? claro y bueno a pesar de que tenemos bastante tiempo para compartir son muchas fotos muchas historias es difícil o sea algún día un libro bueno no teniendo aquí más preguntas intervenciones entonces vamos a hacer nuestro último momento que es una fotoselfie acá para los que están conectados desde Zoom activen sus pantallas y nos tomamos una foto para finalizar la charla de hoy los esperamos mañana con nuestro invitado que nos acompaña desde Cali se llama Danilo Ceballos él es muy muy teso con respecto a los procesos de iluminación de hecho es profesor de iluminación entonces por eso digamos que su charla está centrada en tanto al aspecto de iluminar para los detalles se llama la charla entonces los esperamos mañana para cerrar este ciclo de charlas con respecto a moda y hoy lanzamos en las redes sociales nuestra convocatoria nuestro espacio de convocatoria que hace rato no lo hacíamos en que consiste para los que de pronto no saben no tienen idea de que estamos hablando allí como este espacio ha sido ha crecido tanto y algunas personas también tienen ganas de mostrar su trabajo pero tal vez le da un poco miedo que toda la charla se centre en ellos solamente entonces es un espacio para las personas que están empezando en la fotografía o con algún proyecto es una convocatoria en las que cualquiera puede participar en nuestro Facebook publicamos la pieza con toda la información en nuestro Instagram también se escogerán 10 ponentes para la charla del jueves de la otra semana entonces no les dé miedo participar no necesariamente tiene que ser una serie fotográfica sino un portafolio puede ser fotos individuales mínimo son 10 fotografías o también puede ser un proyecto y pues nada la idea es eso como compartirlo como tener un proceso de retroalimentación con diferentes fotógrafos que están en diferentes lugares y pues estarán aquí los profesores de la academia de la escuela y pues otros fotógrafos invitados como para que ayuden en este proceso de revisión de sus proyectos o de lo que estén realizando entonces no duden en participar tienen plazo hasta el miércoles de la otra semana enviándonos a nuestro correo la escuela artes y oficios arroba gmail si hay dos as la escuela artes y oficios hay dos as seguidas y nada no dejen de participar porque pues si este espacio es para todos ustedes es hecho por ustedes y claramente que puedan tener este momento de compartir lo que están haciendo no siendo más entonces vamos a hacer el pantallazo a la una sonrían a los dos y ahí va espera ahora sí perfecto te lo voy a mandar a tu whatsapp para que lo tengan y listo nos vemos mañana misma hora mismo lugar con respecto a lo que nos pasó ahora voy a que las personas de verdad pongan su nombre y activen su cámara al ingresar voy a darle claramente privilegio a los que siempre nos han estado acompañando en las charlas que ya conozco sus nombres conozco sus igual vamos a seguir transmitiéndolo desde facebook live para no volver a tener ese lapsus random y nada pues igual las charlas quedan grabadas y en un rato también se van a subir a nuestro youtube que estén muy bien feliz tarde noche mañana dependiendo donde estén muchas gracias maito un abrazo muchas gracias a todos por sacar el tiempo para escuchar estas historias quiero solamente hacer una última una última reflexión chiquita de los fotógrafos que estemos conectados como ahorita todos estamos quietos y hay muchos negocios que están quebrando buscar la manera que yo sé que nosotros como fotógrafos podemos ayudar a que los que se puedan se levanten por medio de las fotografías echándoles una mano ayudándoles que seguramente en algún momento se verá recompensado pero por ahora es cuestión de solidaridad entonces bueno era eso muchas gracias de verdad por su tiempo y nada nos vemos en otra oportunidad gracias gracias un abrazo dale chao gracias Adiós.